Bienvenidos a MPC Deportes y yo sé chicos, yo lo sé, los tenía muy muy abandonados pero ahora venimos con noticias y más recargados que nunca y la noticia es con Kylian Mbappé que se une a la lista de pretendientes de Mbappé la Juventus de Turín para reforzar a su equipo para la próxima temporada aunque se antoja difícil porque va a tener de contrincantes al Manchester City al Real Madrid y otros tantos equipos que se van a ir sumando a lo largo de la temporada y es que se ha dicho que el Manchester City está preparando una oferta de cerca de 235 millones de euros cosa claro con la que tendrán que competir la Juventus y el Real Madrid también salió la lista de los futbolistas menores de 21 años aspirantes al título Golden Boy el amplio favorito para llevarse este galardón es Kylian Mbappé veremos quién es el guapo que se lo puede quitar y desde Francia, desde el campeón del mundo nos vamos hasta la Liga Española específicamente con el Barcelona y es que se acaba de dar a conocer que Gerard Piqué y Lionel Messi están literalmente distanciados esto es una relación que se fragmentó tras los últimos malos resultados del club catalán donde en tres partidos no ha tenido ninguna victoria incluso cayendo sorpresivamente ante un débil Leganés en cuanto a nombre se refiere porque no tiene la plantilla que el Barcelona tiene y lo que se ha dicho es que Gerard Piqué le ha reclamado que salga a dar la cara por el equipo así como lo hace en Argentina cosa que claro Lionel Messi no se quedó callado y le dijo que la defensa es una coladera prácticamente lo iba a entender y esos comentarios a Messi no le cayeron nada en gracia así que veremos en qué terminará esto si no le causará más problemas al Barcelona suscríbanse al canal seguiremos subiendo más videos chicos estuvimos ausentados pero seguiremos adelante adiós adiós